Hola a todos y bienvenidos a Volta a mi canal, estamos aquí una vez más en una prueba, este iba a decir en un gameplay, pero no realmente solo es una prueba, quiero ver si se escucha esto, si, parece que si, esto lo pongo un poquito más abajo, si, 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 se está escuchando, este si, es una prueba de este juego que se llama Portal, tal y como está diciendo ahorita, o sea, según yo estaba grabando, lo que pasa es que no se está grabando, no tengo ni idea porque, ahorita se supone que ya se está grabando, espero que si, este, igual es un problema del OpenGL, no tengo ni idea, si, está diciendo que se me hacía extraño, que empezar a jugar justo aquí, se supone que debería, este, empezar desde el principio y tal, pero, bueno, yo digo que debería empezar desde el principio, porque aburre todo lo que tenía en el disco duro, este, y tal, pero no, aparezco aquí, creo que Steam autónicamente hizo una copia de seguridad y tal, pero bueno, en cualquier caso, no sé por qué acabo de hacer eso, esto va por acá, esto va por acá, esto va aquí, si, está diciendo que tengo todo esto en, este, bueno, tengo esto en la, o sea, o sea, lo tengo en ventana, con un aspecto de 16, con este, 16 novenos y tal, pero todo lo tengo en alto, así que, pues no sé, si me hace extraño que no me esté dando ningún tipo de problema, de hecho aquí dice, tal y como se ve aquí, dice que están entrando 30 FPS, podría grabar a 60 FPS, no voy a, hasta hacerme tanto, este, renderizando a 60 FPS, a 30 igual se ve bien, además que no tarda mucho en subirse y tal, no sé por qué está en inglés realmente el juego, y la primera vez que yo le veo el juego está en español, sí, no he cambiado eso, pero bueno, a ver, sigue estando esto en 39, es que se me hace extraño, pero bueno, vamos a ver cuál es la siguiente prueba, y ahorita que según yo estaba grabando, hice dos pruebas, o sea, dos, dos mapas, vamos a jugar otro mapa, eso solo es una prueba, ya si veo que no me da algún problema, pues voy a empezar a subir, no sé, el primer episodio, o sea, no el primer gameplay, el primer episodio total, o sea, el primer episodio completo del juego, y tal, no sé cuándo, no se cuándo, no se cuándo, lo que pasa es que, no sé, esto me está yendo bien, igual y si no me va tan bien, pues puedo poner esto en, en este, en este, ah, no necesariamente debe estar tan alto, y ahí estoy yo, ok, aquí me acabo de dar un tirón de FPS, algo que no me ha ido a donde, es que, ah, tampoco es como que sea la normal, que paso aquí, esa gente, no tengo la más mínima idea, pero bueno, parece que aquí no puedo ir, pero no sería lo ideal, lo ideal sería venir por acá, a ver que me depara el futuro, ok, creo que ya sé, lo que va a pasar por aquí, esto va un poquito más para acá, yep, pero, no recuerdo exactamente para qué es esto, o sea, sé que es para saltar, pero no recuerdo por qué debo saltar aquí, debo regresar allá, sí, 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 ¿qué tenía que hacer? voy a poner esto por si acaso, no, definitivamente no era algo así, ok, 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 vamos por acá, o sea, acá esto realmente es un spoiler, porque, pues es algo que todavía no pasa, seguramente, este creo que es el aficionado número 8 o 7, pero bueno, igual no creo que esté bueno, exactamente, listo, está más o menos, voy a tomar este tipo, pero ¿cómo iba a llegar al otro lugar? no tengo la más remota, mínima idea, remota idea, de cómo actuar en esta parte, y luego debería poner esto, aquí esto, un poquito más salvo, ok, es que soy tonto, es que, ahora voy a tomar otra vez a este tipo, ir para acá, subo, esto sigue a 30 FPS, bueno, se supone, igual y cuando esté, esté renderizando, digo, editando el vídeo, y me doy cuenta de que no va exactamente como, yo estoy pensando que va, ok, pasa por aquí, y ya, pues prácticamente, esto va a ser toda la prueba, voy a ver, cómo, cómo va, este, cuando esté, editando, renderizando y tal, y ya después, pues este vídeo, igual yo lo voy a subir, pero, a ver cómo va, a ver si subo un gameplay, la siguiente semana y tal, hasta la próxima, bien, ni siquiera me estoy despidando, pues prácticamente, esto sería todo y nada, nos vemos en el siguiente gameplay, hasta la próxima, adiós.